Bienvenidos al avance del capítulo 42 de la tercera temporada de Mujer. Arif enciende la chimenea y Raif informa que ha empezado a llover. Raif tiene cierta incomodidad por no saber quién es Benjamín, entonces decide preguntarle a Arif por esa persona. Él voltea a verlo pero no responde ya que se acerca Seida al lugar en donde se encuentra y mejor decide colocarse de pie e irse a lavar las manos. Mientras lo hace comenta que al regresar le contará quién es esa persona. Seida escucha el nombre que Arif menciona y voltea a ver a Raif esperando una explicación. Raif cierra los ojos ya que sabe que ha provocado que ella se moleste. Seida se acerca para reclamarle por no haber tenido la valentía de preguntarle personalmente. Él ha decidido no tocar el tema para no entrar en un momento incómodo pero Seida no puede quedarse callada. Y ahora le relata lo sucedido en aquella ocasión. Raif junta sus manos y le suplica que no toque el tema ya que él no está interesado en conocer los detalles. Ella en vista de su insistencia decide callar y regresa a lo que estaba haciendo. Mientras que él se queda observando el fuego de la fogata. Horas después todos se encuentran sentados en el comedor disfrutando de la comida que está servida. En ese espacio aprovechan para platicar y no pueden evitar reír de algunas anécdotas que Seida les cuenta. Ella habla sin parar y en esas relata cómo fue la pedida de mano de parte de Raif. Arif da su opinión respecto a lo contado y le parece muy bien lo que hizo Raif. Seida coloca sus manos en su mejilla y le dice lo mucho que lo ama y después de tanta plática continúan disfrutando de su comida. Por otro lado Dorut intenta que Arda pueda decir la palabra mamá. Se lo repite en varias ocasiones y le pide que por favor lo intente. Nisan y Kadin solo se quedan observando y realmente no creen que él pueda hacerlo. Sin embargo el único que no se ha dado por vencido es Dorut. Todos han terminado de comer y Seida se levanta de la mesa mientras canta una armoniosa canción. Hace silencio por un instante y decide invitar al resto a que la acompañen a cantar. Ellos se animan y poco a poco van entrando en confianza e incluso Raif aparece en la silla de ruedas para acompañarlos a cantar. Cuando terminan de cantar Raif debe informarle que pasarán la noche en la casa debido a que hay una fuerte lluvia y las calles están inundadas. Informa que para su tranquilidad la casa cuenta con calefacción y habitaciones para cada uno. Sin embargo esa no es la preocupación de Bajar sino sus hijos. Seida le dice que debe estar tranquila ya que ellos pasarán la noche con Ember. Raif aprovecha el momento para invitar a su prometida a pasar la noche con él. Pero ella toma el comentario chiste y comienza a hablar de la personalidad de Arif que por cierto es un poco tímido. Bajar opina para defenderlo y dice que lo acepta de esa manera. Seida sonríe ante el comentario y le dice las mismas palabras que su amiga pero refiriéndose a Raif. Luego de la disputa ella toma los platos y se los entrega a Raif para que los lleve a la cocina. Está lloviendo muy fuerte y tanto Bajar como Seida están muy asustadas. Entran gritando a la habitación, toman una de las cobijas y la colocan al lado de la puerta. Luego toman las almohadas para reforzar la seguridad. Arif no entiende que sucede y ellas le cuentan que al otro lado de la habitación hay una serpiente. Raif llega un poco después y es puesto al tanto de la situación. Aunque él reacciona de una manera tranquila y les indica que no hay nada de que temer. Como ellas no logran tranquilizarse propone que Arif salga para deshacerse de la serpiente. Sin embargo Arif siente mucho miedo y no es capaz de salir. En la habitación todos están asustados y deberán solucionar cómo pasar la noche. La propuesta que hace Raif es que todos duerman en el mismo lugar y efectivamente así sucede. Todos duermen en el sofá. Al día siguiente se dan cuenta que la lluvia ha finalizado y los primeros en levantarse son Bajar y Arif. Quienes han optado por ponerse de pie sin hacer tanto ruido y salir para contemplar el paisaje y la tranquilidad del lugar. Al estar allí comienzan a platicar y Arif menciona la propuesta de matrimonio que hizo Raif para Seida. Bajar emocionada comienza a hablar del tema y él se inclina ante ella causando una pequeña ilusión en Bajar. Ya que le hace creer que le pedirá matrimonio pero solo se ata a las agujetas de sus zapatos. Bajar siente un pequeño disgusto pero logra disimularlo. Luego de ese episodio decide volver a la casa. Nisan y Dorut se preparan para ir a la escuela y son arreglados por su abuelo Ember. Él intenta hacerle un peinado a Nisan pero realmente no sabe hacerlo. Dorut se da cuenta que lo está haciendo mal así que le indica cómo hacerlo. Los pequeños tienen muchas ganas de ver a su madre y quieren que ella regrese lo antes posible. De la misma manera se siente Ember ya que no podría quedarse un día más con ellos. Los pequeños empiezan a preguntar acerca de la boda de Seida y Ember responde a las preguntas que ellos realizan. Como se está haciendo tarde dejan la charla y se levantan para ir a la escuela. Raif llega y Facilet se pone muy feliz al verlo. Ella aprovecha que se encuentra allí para enseñarle algo que está sobre la mesa. Le explica que es algo relacionado sobre la boda y los accesorios que llevará el traje. Raif se pone muy feliz y exclama que su madre siempre está para resolver los problemas. Arif se encuentra en la cafetería y aprovecha el espacio libre para resolver sus actividades de la universidad. Enre aprovecha para felicitarlo por las ganas que tiene de salir adelante. Poco después aparece un compañero de Arif y es presentado con Enre. Luego de saludarse él se retira para que ellos puedan estar a solas y realizar sus actividades. Por otro lado Bajar está con sus hijos pasando tiempo de calidad. Todos se encuentran con una enorme masa estirada y sacando moldes para la comida. Se encuentran muy emocionados ya que ese día será la pedida de mano de Seida y todo debe estar listo para ese momento. Bajar debe dejar a los niños ya que se le ha olvidado algo pero promete regresar pronto. Seida también está en la cocina y mete su tarta al horno. En ese momento debe irse corriendo a la puerta porque están tocando. Al abrir se da cuenta que se trata de su amiga Bajar quien ha llegado con un vestido para ella para su noche especial. Seida está sorprendida y realmente no entiende por qué ella gasta su dinero en cosas innecesarias. Para Bajar ha sido un gusto así que le pide que levante la tapa para que pueda contemplar la belleza del vestido. Seida así lo hace y no puede disimular la alegría que siente. Seida apenado decide regresar el vestido y prefiere que su amiga se lo ponga. Pero Bajar lo ha comprado para ella así que se marcha dejándole el vestido y con una enorme sonrisa en su rostro. Ha anochecido y Seida ya está lista con su hermoso vestido rojo mientras se hace la hora para la pedida de mano. Se encarga de arreglar a sus dos hijos. Al terminar de abrochar sus camisas se marcha dejándolos a solas y Kadim termina de organizar el cabello de su hermano Arda. A quien por cierto le dice que se ve muy bien. Arif se mira al espejo mientras termina de arreglarse. Yusuf se acerca poco después y manda una razón para Seida. Luego de eso se marcha y Arif toma su perfume para aplicarse. Bajar se ha colocado su atuendo y sale para que sus hijos puedan verla. Ellos quedan sorprendidos al ver lo hermosa que se ve. Sin tiempo que perder la siguen a la cocina para tener todo listo. Ember está en la casa y siente melancolía al ver el retrato de su difunta esposa Hatice. El cuadro lo sostiene entre sus manos y le hace una pequeña caricia. Luego coloca el cuadro en su lugar. Al girar se ve la foto de su familia en la cual sale Hatice y Sirin. Pero en esta ocasión en vez de tomar la fotografía se marcha de la casa. Sirin observa por la ventana y espera que la enfermera llegue para recibir el medicamento que le brindan en el lugar. Cuando se toman las dos píldoras la enfermera se acerciora de que no las haya escondido. Luego de eso sale de la habitación y apaga la luz. En la habitación de Sirin se encuentra el libro escrito por Bajar sobre su cama. Todos los invitados se encuentran en la casa. Ember toma la palabra y hace la apertura de la reunión. Iniciando con los nombres de los niños Nisan y Dorut. Prosigue con la petición y pregunta si ellos están de acuerdo en dar la mano de Bajar para que se case con Arif. Bajar se sorprende ya que pensaba que ese momento era para su amiga. Sin embargo todo fue planeado para que fuera su noche. Bajar llora de la felicidad y los niños concluyen la petición. Cuando ya se encuentran comprometidos todos aplauden. Facilet interviene en el festejo para pedir la mano de Seida en matrimonio. La respuesta de Ember es positiva y todos aplauden porque hay otro compromiso. Kadim y Arda se acercan a su madre y ella les da un fuerte abrazo. Arif extiende su mano y recibe la de Bajar. Nisan se pone de pie y se dirige a buscar la sortija. La noche avanza y se lleva a cabo oficialmente la pedida de mano ya que cada novio se coloca su sortija de compromiso. Ember aprovecha el espacio para decirle unas palabras y menciona el nombre de cada uno de los prometidos. Llorando les da un consejo para su matrimonio ya que la clave está en aceptarse tal y como son para poder tener años de felicidad. Luego de esas palabras se corta el hilo rojo de ambas parejas y al final todos aplauden. Kadim y Arda se dan un abrazo. Bajar le da un beso a sus dos hijos. Seida abraza a Arif, Ember a Bajar, Raif a Facilet y poco a poco entre todos se dan un abrazo. Arif saca otra sortija y se la coloca a Bajar. Ella corresponde a ese gesto tan noble con un abrazo. Por último se dan un abrazo grupal y con eso se acaba la noche. Al día siguiente Yusuf se encuentra sobre el tejado de la casa ya que prefirió no gastar dinero y hacer el trabajo él mismo. Arif se encuentra a su lado y no pretende ayudarlo ya que faltan pocos días para la boda y quiere estar en perfectas condiciones. Sin embargo si puede pasarle algunos de los elementos que él necesita. Arif aprovecha el momento para contarle que también se casará porque ha pedido la mano de Bajar en matrimonio. Yusuf se siente contento y reconoce que Bajar es una buena chica. Raif se encuentra ayudándole a Arda con un juego de mesa. Facilet aprovecha que todos se encuentran allí para comentar que dentro de poco iniciarán las entrevistas para contratar a la nueva muchacha del servicio. Seida no está de acuerdo con ese comentario ya que no aceptará a una mujer extraña en su casa y se compromete a hacer la limpieza ella misma. Ese pequeño comentario ha desatado que Seida comienza a hablar mucho. Facilet realmente no entiende que ha hecho y Raif le hace señas para que se quede callada y no diga nada. Cadeen llega con su auto de juguetes hablando muy fuerte y le pide ayuda a Raif para repararlo. Seida le pide que baje la voz pero Facilet no tiene inconvenientes con eso. Todos realmente quedan sorprendidos al notar el cambio de ella y los permisos que ha dado para que los niños puedan sentirse a gusto en casa. Raif le pregunta si se encuentra bien y ella responde con una gran sonrisa. Raif voltea a ver a su prometida ya que ha quedado bastante sorprendido con el cambio de actitud que ha tenido su madre. Por otro lado Bajar y Arif han salido a comer con los niños. Nistan y Dorut no pueden evitar hacer algunas preguntas respecto al lugar en donde vivirán ahora que ella se case con Arif. Bajar responde a las inquietudes pero ahora surge una pregunta un poco incómoda por parte de Dorut ya que desea conocer si su madre cambiará su apellido al casarse. Arif no deja que Bajar responda y en su lugar dice que ella hará lo que considere apropiado. Ambos niños se ponen muy felices y le dan un abrazo fuerte a su madre. Nisan ha quedado con dudas y le pregunta a Arif si realmente acepta esa decisión. Él le responde que no hay ningún inconveniente así que ella se dirige hacia donde se encuentra para darle un abrazo y poco después se acerca a Dorut para hacer lo mismo. Luego de tanta plática llega el mesero con la comida y empiezan a disfrutar de los aperitivos. En estos momentos Bajar se encuentra ante el público y es el cierre ante su presentación así que todos aplauden. Facilet revisa una revista y Seida aparece con su vestido de novia y recibe la atención de su suegra. Seida habla muy fuerte para que su amiga Bajar pueda escucharla y salga a ver su vestido. Bajar sale con el de ella puesto y ambas quedan sorprendidas al ver lo hermosas que se ven. Cada una resalta la belleza de la otra y se colocan a llorar de la felicidad. Mientras tanto Arif se encuentra en el taller de costuras de Ember ya que él se encargará de hacerle su traje para la boda. En estos momentos se están midiendo las prendas para poder tomar las medidas correspondientes. Por último llega Seida con los niños y Arif pregunta por Bajar. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.